Saniye, prepárame un café. ¿Cómo lo quieres? ¿Umit? Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No vas a saludarme? Creí que te habías ido, Umid. Así es, me había ido. Pero luego pensé que mi hijo merece crecer cerca de su padre. Así que me quedé. Umid, no me provoques. Nadie te va a poder salvar esta vez. Vete de aquí rápido, fuera. ¿A dónde voy, Demir? Contesta, ¿a dónde? Por mí, vete al infierno. Solo desaparece, vete ya. Entonces iré con la policía. Les voy a decir que Demir Yaman mató a Sevda Caglayan. ¿Qué dices? Ambos sabemos lo que pasó. Así es, porque nada más nosotros dos lo sabemos. Si voy a la estación y les digo que mataste a mi madre por el odio que me tienes... ¿Qué estás diciendo, Umid? Todos vieron cómo atacaste a mi madre de repente. Tus hombres me han seguido por muchos días. ¿A quién piensas que le creerán? Te lo voy a preguntar, Demir. ¿A quién le van a creer más? ¿A ti o será a mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!